Míriam, fuiste diputada en la pasada legislatura, ahora vas a buscar otra vez una diputación, ya no con el PT, ahora vas con Morena, bueno, tentativamente, todavía falta que se decidan muchas cosas, pero ¿por qué ese cambio dentro de las izquierdas? ¿Qué está ocurriendo en las izquierdas? Tú que ya lo viviste como asambleísta y viviste lo que podía decirse la descomposición del PRD. Ya lo he mencionado en varias ocasiones, se está dando una disociación entre los políticos, los ciudadanos y la academia, necesitamos reunificarlo. Entonces, esta posibilidad que está dando el movimiento de regeneración nacional de ir trabajando territorio ayuda también a que se vaya vinculando más la ciudadanía con los actores políticos. Y esto es muy importante porque si no se da esta vinculación, entonces los ciudadanos se sienten como dejados a su suerte. Lo vemos en las calles al recorrerlas, el estado de las banquetas, del pavimento de la calle, de las fachadas. Es un abandono que está teniendo la jefatura delegacional en muchos lugares de la ciudadanía. O sea, este abandono de los ciudadanos en el que no se está cuidando de ellos. Entonces, el ir coordinando territorios nos permite ir escuchándolos, ir tomando nota de todo eso. Y por supuesto que para, en un futuro siendo gobierno, tomar cartas en el asunto y esta ciudad necesita renovarse. Aquí yo lo que le he preguntado a los diputados de oposición que hay en la Asamblea Legislativa es ¿Cómo enfrentar a los cacicados? Porque tú te vas a enfrentar a los caciques. El cacique de Álvaro Obregón, que es el guatemalteco Leónel Luna. El cacique de Coyoacán, que es el chileno Toledo. Los caciques de ahí de Gustavo Madero, que son este matrimonio del lobo y su esposa. Y así, etcétera. Te vas a ir encontrando caciques en toda la Ciudad de México, caciques perredistas. ¿Cómo vencerlos? Bueno, creando conciencia en la ciudadanía para que participe. Porque cuando los ciudadanos no participan, entonces le dejan todo el camino abierto y tranquilo para que se lo lleven los caciques, como bien lo mencionas. Y estos caciques gobiernan comprando conciencias. Entonces, si nosotros tenemos una comunicación más directa con los ciudadanos, esto va a permitir que el día de la elección salgan a votar. Y voten a conciencia. No por una prebenda, sino a conciencia.